Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de una de las palabras más conocidas y que más se utiliza en francés. Esta. Seguramente muchas veces la han escuchado como plus y otras veces como plus. Vamos a ver cuándo se dice plus y cuándo se dice plus. Pero antes de eso quisiera que miráramos bien la pronunciación de esta U. Entonces ya saben que cuando ven una U en francés no se lee U como en español, sino I. I. Hacen los labios como si fueran a ser una O o una U, pero el sonido que sale es el de una I. I. Entonces no es plus o plus, sino plus. Plus. Para empezar, súper importante la pronunciación de esa U. Ahora sí que empecemos. Vamos a ver cuándo pronunciar plus y cuándo pronunciar plus. Yo lo hice con códigos de color, entonces puse en azul cuándo se pronuncia la S, plus, y en rosa puse cuándo no se pronuncia, cuándo se dice plus. Lo más básico es saber que plus pronunciando la S es más y plus es no más. Es como la parte básica. Ejemplo, si yo quiero decir, je veux plus de chocolate, quiero más chocolate, la pronunciación, porque es más chocolate. Je veux plus de chocolate. O si quiero decir, aquí hay más sillas. O si, si, il y a plus de chèze. Ok. Entonces, plus cuando es más. Ahora, plus es cuando es no más. Voy a ponerla por acá. Las mismas frases. Je ne veux plus, uy, je ne veux plus de chocolate. No quiero más chocolate. Y si, il n'y a plus de chèze. Ay, perdón. Je ne veux plus de chocolate. No quiero más chocolate. Y si, il n'y a plus de chèze. Aquí no hay más sillas. Pero, ¿qué pasa? Y por qué a veces uno se puede confundir. Resulta que en francés, cuando se está hablando, muchas veces este no no se dice. Sobre todo, cuando se está hablando muy rápido, uno no dice, je ne veux plus, sino, je veux plus. Y este, esta negación aquí también. Si ven que queda igual, queda exactamente igual esta que esta. Al oral. Porque el no no está. Quiere decir que lo único que va a indicar si yo me estoy refiriendo a que quiero más chocolate o no quiero más chocolate, es la forma en que pronuncie esta palabra. Si yo digo, je veux plus de chocolate, quiero más chocolate. Je veux plus de chocolate, no quiero más chocolate. Je veux plus de chocolate. Y pasa igual con el segundo ejemplo. Y si, il n'y a plus de chèze. Y si, il n'y a plus de chèze. Quito el ne, que es muy común al oral. Yo les recomiendo que al principio se acostumbren a siempre decir el ne, pero se van a dar cuenta que al oral casi todo el mundo lo quita, sobre todo cuando se habla de rap. Entonces, esa es como la base, ¿no? Plus, más y plus, no más. El segundo caso que vamos a ver es cuando esta palabra va antes de un adjetivo. Entonces, si van antes de un adjetivo, no van a pronunciar esa S. Por ejemplo, Il est plus petit, que son papá. Él es más pequeño que su padre, que su papá. Il est plus petit, que son papá. No pronuncio esta S porque justo después va un adjetivo. Otro ejemplo sería Sophie es plus jeune que Amy. Plus, y justo después tenemos un adjetivo. Entonces, decimos plus. Ahora, hay una pequeña excepción y es que si el adjetivo que le sigue empieza a convocar lo HMUDA, si, voy a pronunciar esa S. Por ejemplo, Il est plus intelligent que Paul. Il est plus intelligent que Paul. Bueno, esta S toma sonido porque estoy haciendo la liaison. Estoy uniendo la última S con esta vocal. Il est plus intelligent. Y recuerden que esta S suena como Z. Il est plus intelligent que Paul. Para decir, por ejemplo, es más importante. Entonces, sería C'est plus important. Pasa exactamente lo mismo. Pronuncio esa S porque justo después viene un adjetivo que empieza a convocar. Entonces, hago la liaison. Plus important. Plus important. El tercer caso, vamos a ver una expresión que también usamos mucho en español, que es decir, es un plus. Por ejemplo, compro algo y me viene con más cosas. Digo, ah, es un plus. En francés se dice igual C'est un plus. Y si pronuncio esa S. C'est un plus. C'est un plus. El cuarto caso es cuando estamos hablando de hacer adiciones. Entonces, dos más tres más cuatro más cinco. Entonces, también pronuncio la S. Deux plus quatre plus cinq, etc. Vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, el primero sería Il est plus charmant. Porque aquí tenemos un adjetivo que no empieza ni con vocal ni con HMUDA. C'est plus important. Pronuncio. ¿Sabes de por qué el adjetivo que sigue? El adjetivo empieza con vocal, ¿no? Ahora, el siguiente. Je ne veux plus. Merci. No quiero más. Gracias. Está en una frase en negación. No más. Je ne veux plus. Merci. Y la última. Il y a plus de personnes ici. Hay más personas aquí. Espero que este video les haya servido mucho. Si tienen dudas, si tienen preguntas o ideas de otros videos, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse al canal y a la cuenta de Instagram para mucho más francés. Nos vemos en otro video. Salut.